Te voy a regalar Te voy a regalar Amor un carrito azul Pa' que pueda pasear Por el norte y por el sur Por el sur, por el sur Por el norte y por el sur Por el sur, por el sur Por el norte y por el sur Es un carro pintado de azul 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 Ahí viene la sabrosura que le gusta a Medellín Y dice a ti Un carrito con televisión y todo Y tiene una sabrosura que ya viene Ahora verás ¡Ay, ay! ¡Ay, collado! ¡Epa! Tiene blanca veintidós Tiene blanca veintidós Cinco, cinco, treinta y tres Con radio y televisión Para que me puedas ver Por el sur, por el sur Por el norte y por el sur Por el sur, por el sur Por el norte y por el sur Es un carro pintado de azul 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 Conservador y todo Pero tiene un sabor ¡Ja, ja! Gabriel, alzame ¡Montame, cabrón de azul! ¡Montame, cabrón de azul! ¡Montame, cabrón de azul! Gracias por ver el video